En el sentido personal era muy alegre, un chico muy compañero del padre, de la familia. Yo lo último tiempo no viví con él, vivía en Buenos Aires con la madre y la hermana. Muy contento, manejaba el trator, un chico muy dispuesto, muy dado, hincha de boca como yo. Una persona que le gustaba la vida. ¿Y qué pensó cuando le tocó ir a Malvinas en el 82? Cuando nos mandaron a Malvinas, imaginate. Yo no estaba muy enterado porque yo me entero de que él ingresa en Puerto Belgrano y lo pasan al crucero 15 o 20 días antes de que saliera para Malvinas. Y ellos no sabían que salían para Malvinas. Ellos creían que iban a navegar por el sur y se enteraron arriba del barco. De acuerdo al compañero de él, de Buenos Aires, que me cuenta la verdadera historia de los últimos momentos, me decía que él estaba prácticamente salvado, estaba arriba de un bote salvadida. Nunca iban a esperar un accidente de esto que se cortó la cadena del ancla. Y en el lugar donde se corta, sale unos 10, 15 metros del barco y castiga justo el bote donde estaba él y los compañeros de él. Y no se vio más el bote ni rescataron a ninguno de los compañeros de mi hijo que habían bajado al bote. Y yo me fui a Bahía Blanca el mismo día en el hundimiento, estuve 27 días. Y ahí en Bahía Blanca esperamos todos los rescatados. Incluso vinieron algunos quemados que venían con vida y tuvimos que verlos para reconocer si eran hijos nuestros. Este caso espantoso, no me pude olvidar nunca de esto. En la guerra en sí, en Malvina murieron 300 y algo, creo que dos o tres menos que en el Belgrano. Y sin embargo al Belgrano lo han olvidado, no hay... Es injusto hablar de este tema. Es injusto y le tendría que dar vergüenza a todas las autoridades. Política, lo que sea. No puede ocurrir esto. Pero no podemos hablar de gente que no tiene ningún tipo de valores y sin embargo las autoridades en su momento le dan su valor. Y a los héroes de Malvina lo tienen aplastado toda la vida. Esa es la verdad de la cuestión.